Enrique Iglesias ¡Muy bien! ¿Que? ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Adentro! ¡Muy bien! Los partidos No. No, no. Que también está preparado para poder defender denuncia más. No. Venga, ya! Venga! ¡Antes! ¡Nada! ¡Los amigos no están en la Vaya Auerda! ¡Abre! ¿Qué vais? ¡Qué es, Sandra! Omar nos defiende. ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Hazle! ¡Partido! Ahí, ahí, ahí. Ya. Vamos. Vamos. Placa sin miedo, placa sin miedo. Abierta, abierta, abierta. Venga. Apóyale, apóyale. 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 Lo digo, no te vas a ti, se estima. Está yo, Miguel. Corre. ¡Ah! ¡Para tu mamá! Corre. Las dos manos, Pedro. Manos, manos, Pedro. Manos, para atrás. Hace la mano. Hay. Vale. Estoy teniendo pieza. Lleva delante. Cerré. Ahí. Ahí. Cuadre. No. Cuadre. 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 Mierda, abierta, abierta. Ayuda, abierta, abierta. Venga, abierta. Venga, adelante. No, no. Cuadre. 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 ¡Va de cerca de él! ¡Ahí está Miguel! ¡Alvarez, llegase! ¡Empújale! ¡Llévala ese mío suelo! ¡Ayúdale, él! ¡Corre con usted! ¡Corre con usted! ¡Va por el balón! ¡Cierra dos! ¡Entra, entra! ¡Arriba bien! ¡Vota el balón! ¡Levanta! ¡Élmelo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Escucho bien lo que va a decir Yandel